Y un día como hoy, pero hace 50 años, debutaba con la camiseta de gimnasia El Loco, Hugo Orlando Gatis. Y el mítico arquero que llegó a jugar 224 partidos con la casaca Albia Azul entre 1969 y 1975, hasta que fue transferido a Unión de Santa Fe. Al día de la fecha es el jugador que más partidos disputó en la primera división del fútbol argentino. 765 encuentros y además 26 penales de tuvo en toda su carrera. Es récord junto a Ubaldo Matildo Filiol. De esos 26, 8 fueron con la camiseta del Lobo. Para conocer más detalles del Loco, sus números y este aniversario de su debut, visitanos en cieloesport.com ¡Gracias!